Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida, contento moriría por ti Alma Si te llevas mi alma, contento moriría por ti Si te llevas mi ser, contento moriría por ti Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Si te llevas mi alma, contento moriría por ti Corazón Corazón Si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Corazón 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 Corazón